Ok, vamos a darle una más chicos, vamos a compartirles. Y vamos a ver, ok. Ahí estamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner este. Otro fácil. Ay, se me fue. A ver, la posición de lobo roto. Vamos a ver. Ok. Ahí estamos, jóvenes. Vamos a ver. Vamos a ver, pues, este va a ser la 1. Este va a ser la 2. Este va a ser la 3. Esta va a ser la 4. Y esta va a ser la 5. Ahí estamos. Ok. Copien ese, chicos. Porfa. Y de ahí me voy un ratito con ocias. A ver qué tal. Me dicen cuando ya lo hayan copiado, jóvenes. Ok. 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 Gracias. Ahora vamos a irnos un ratito con con Ocías. ¿Dónde está el Tinkercad? Creo que está aquí. Ok, aquí está. Aquí está el Tinkercad, ¿verdad? Voy a borrar estas cosillas aquí que no me sirven. Ok, entonces vamos a hacer uno más. Imagínense que tuviéramos vamos a ver que tuviéramos estos días vamos a ver vamos a ponerle aquí la verdad es que tuviéramos este uno dos y tres ahí estamos esas tres resistencias así entonces ¿cómo haríamos para armar el circuito? Pues muy sencillo esta resistencia de acá, ¿verdad? Esta resistencia de acá pues está unida con este tipo de acá pues ya lo habíamos hecho, ¿verdad? está unido con el positivo y entonces yo ya puedo venir y tomar mi resistencia y ponerla en el positivo ¿cuál de todas no tiene importancia? ¿o dónde empieces? ¿si empiezo aquí abajo? ¿aquí arriba? no tiene importancia, ¿verdad? entonces yo la tomo acá y ahora me doy cuenta ¿verdad? de que esta resistencia que coloqué aquí en el positivo quedó en este agujero y aquí están unidas tres resistencias miren aquí viene esta resistencia de acá aquí está esta resistencia y aquí está esta resistencia de acá miren entonces podemos colocarlas ¿verdad? sí podemos colocarlas en cualquier posición da exactamente lo mismo recuerde que es tal vez solo porque la cabeza lo piensa así o lo ve de esa manera es que uno lo hace de otra forma ay ya lo borré ok vamos a girarlo acá yo voy a utilizarlas en esta posición ¿sí? ay ya se me pasó otra vez ahí estamos entonces esta vengo y la coloco acá o acá o acá no importa miren no importa porque esos agujeros son el mismo ¿sí? y me doy cuenta que también esta está colocada también acá miren ahí están unidas las tres miren uno, dos y tres están unidas las tres resistencias ¿sí? miren una, dos y tres aunque estén en posiciones diferentes no importa porque esos cinco agujeros son el mismo agujero ahora si usted ve abajo pues estas dos también se están uniendo miren acá esta viene acá y se une acá y esta de acá también se une acá ¿verdad? y al unirse las dos se vienen para acá miren y se van para el negativo porque este es el negativo ahora bien tengo estas dos unidas sí, también porque quedan en el mismo agujero miren quedan en estos cinco agujeros que son el mismo agujero ahora alguno de esos cinco agujeros tengo que tirarlos a tierra o con las resistencias ¿verdad? lo que pasa es de que aquí no se aquí no no alcanza ¿verdad? aquí no alcanza pero en la vida real las resistencias si tienen las patas largas entonces usted puede venir y poner esta en el negro y esta también en el negro o sea pero aquí no se puede no se puede simple y sencillamente porque el programa pues no da un tamaño más alto para las resistencias pero en la vida real si se va a poder entonces aquí en el protoboard pues lo que voy a utilizar es un cable puedo utilizarlo en cualquiera de estos tres agujeros que estén libres no importa porque los cinco están entonces con esto acá y lo pongo al negativo yo hago que estas dos que están unidas también se unan con el negativo que sería esta parte de acá ¿verdad? le vuelvo a repetir en la vida real pues ya las resistencias tienen patitas más largas entonces yo podría poner las dos resistencias en el negativo ¿estamos los días? bien profe ok entonces este tercero hágalo usted a ver ¿cómo le va? ya que me dijo que tiene Tinkercast vamos a empezar despacio sin penas así como le dije a Angel vamos despacio porque si no ¿cómo se llama esto? si no no va a tener el efecto deseado que es que ustedes aprendan a tenerlo ahí ok voy a dejar de compartir ¿verdad? vamos a poner ahí este de acá y le voy a poner uno solo a usted eh tres cuatro ok haga usted ese este de cuatro resistencia uno el nombre el número de la resistencia no importa este va a ser R3 la R es de resistencia ¿verdad? y esto va a ser R4 ahí estamos haga usted ese por favor vamos a ver cómo le va despacito ¿ya? ok mis estimados a los demás vamos a ver ¿cómo se llama esto? ¿se lo puedo presentar? sí sí claro que sí antes se lo voy a mostrar a ver qué tal a ver qué tal vamos a ver esta ay solo que espérame espérame voy a parar de compartirle y solo quiero tener en la mente el que yo les puse vamos a ver uno dos resistencia a tierra y dos acá ok ahora sí ¿puede compartirme? perdón ¿ya? ¿ya? a ver si solo era tenía que tener la mente ok esta viene acá se va para acá y se va para acá están bastante bien pero sí tiene tiene dos pequeños errores ¿sí? pero pero bastante bien yo no recuerdo está muy bien vamos a ver no tiene tres errores tiene es el que va para tierra este este y estos son ah no grave 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 vamos a ver ok uno dos tres cuatro quiero ver regresemos tal vez yo me estoy espérenme vamos a hacer algo más sencillo yo voy a tomar una fotografía ok ok ya miro yo como está no pero ahorita pero mire pues aunque esté malo yo ahorita ya le vi más lógica ¿ya? o sea ya se le se nota se nota esa cuestión de tal vez se equivocó pero pero tiene sentido su equivocación es que no no sé si usted entiende pero entre equivocarse hay una gran diferencia en cuando se equivoca porque no sabe nada o se equivoca porque ya como que quiere pero aún no está bien ahora sí puede compartirme ya tengo aquí la foto ya ahí está ok está bien esto está ok mire pues aquí usted tiene varios errores ya le vi más pero digamos de que le vuelvo a repetir ya ya hay más lógica mire pues por ejemplo esta es la primera resistencia ¿verdad? esta es R1 ¿sí? ajá vale a esa resistencia está conectada R2 que supongo yo que debe ser esta resistencia 2 ¿verdad? pero no están conectadas no están conectadas porque no están en el mismo agujero o sea esta de acá no está conectada esta es la resistencia 2 ¿verdad? y esta es la resistencia 3 ¿sí? sí ahí vamos bien esta resistencia 2 tiene que ir conectada con resistencia 1 pero no están conectadas ¿ya vio? porque no están en el mismo agujero así antes ahí ahí sí porque acuérdese que la cosa es vertical ¿verdad? ajá ok ahora resistencia 3 tiene dos errores si lo puso así la primera es que no está conectada con resistencia 2 porque no están en el mismo agujero ¿ya vio? ajá ahí ya lo compuso pero tiene otro error aquí mismo el error es que no va para el positivo no este mismo no va para el positivo ¿para dónde va la resistencia de esa 3? para el negativo ahora sí ¿ya vio? ok ok ahora estas dos son negativas también sí pero no van las dos al negativo solo va a una ¿cuál va? R4 o R5 la R5 va al negativo exacto solo la R5 ahí ahí está perfecto ahora la R5 es la única es la única que va para el negativo ok ok pero mire esa esa R esa que está tomando está conectada con R4 ajá o con quién está conectada la R5 sí está conectada con R4 va entonces solo con R4 en esta que está aquí encerrada está R3 R4 y R2 entonces ahí no la puede poner porque no va conectada ahí solo está conectada con R5 con R4 perdón ajá no no porque ahí está uniendo estas cuatro estas no ahí ajá y para dónde va R5 para el negativo pero esa ajá sí va si quiere póngale ese cable bórrelo ahí está póngale usted otro cable pero solo R5 es la que va para no porque ahí está tomando R4 y R5 eso es lo que usted tiene que entender esto está unido R4 no son el mismo agujero ah pero o sea usted tiene que entender que estas cinco posiciones son el mismo hoyo estas ve entonces si usted agarra aquí donde está puesto y tira un cable para acá no solo está uniendo R5 sino que está uniendo R4 también y si solo R5 es la que va para negativo dónde tendría que poner el cable adelante del R4 ¿cómo? ¿acá? no porque acá estaría estaría uniendo R4 y también estaría uniendo R4 R2 y R3 no porque aquí está uniendo exactamente ahí sí o pudo haber puesto en vertical quita esa línea la quita esta y agarre la última resistencia y gírela póngala en vertical ahí y ahora póngala donde estaba y la tira al negativo no porque está el negativo no el positivo y ahí está también ahí estaría armado bien sin necesidad de poner un cable super ya va pero esto esto ya me da un mejor indicio como que ya va queriendo el asunto ¿estamos? muy bien ok veamos Franklin aunque este casi siempre arma ahí bien el asunto y Maynor ya se nos ya se nos ahuyentó a ver este va para acá este este va para acá y va para tierra este va para acá y este va para tierra ahí estamos ahí estamos Franklin Osías ¿cómo va con el que le dejé? no sé si te viene así profe muéstrenme un error tiene nada más vamos a ver déjenme vamos a ver cómo estaba estaba uno dos tres y el otro cuatro ok solo tiene un error mi estimado bueno mire pues la primera y la segunda nítido ¿sí? ahora bien esta última voy a voy a marcarle esta última esa ajá perdón espérame espérame también iba aquí mire de acá para acá ¿sí? también iba ahí dele gírela ajá ajá y estas dos digamos estas dos van a tierra ¿sí? entonces como no ahí están bien las dos pero estas dos van conectadas al negro que es el negativo pero como no tiene no le alcanza porque las patitas aquí son muy cortas ¿qué haría usted para unir estas con el negativo? acuérdese que le puede poner un cablecito ajá aquí ajá ¿sí? exactamente perfecto ahí estamos ahí está bien ahí ya está bien entonces estas dos están unidas con este cable o sea los tres y los tres los tira usted al negativo así estaba el dibujo bien Osías ahí estamos vamos a ponerles otro ¿verdad chicos? uno para Franklin y para Angel y otro para Osías y el que se nos está quedando atrás es Minor pero no sé ¿verdad que? ok entonces déjenme compartir mi hijo lo paro yo no importa ahí estamos entonces vamos a poner otro más voy a borrar acá vamos a ver vamos a ver ok este es para para Franklin y Angel vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 es el último es 5 es el último de 5 y después ya hacemos uno de 6 R3 R4 y R5 ahí estamos ok estamos chicos este sería para Franklin y Angel y este es para Osías 2 2 2 espérame 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 ya estoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver 2 3 4 ok ahí estamos este sería resistencia 1 resistencia 2 resistencia 3 resistencia 3 y este sería resistencia 4 ok un tiempecito para cada uno muchachos el primero es para Franklin y Angel y el segundo es para Osías ok ok un tiempecito 1 Gracias. 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 Bueno, jóvenes, ¿cómo les fue? ¿Saben que sí? Se me olvidó recordarles, chicos, que le tomaran captura. ¿Se acuerdan que teníamos una tarea al principio que decía ahí circuitos en Tinker? Que le tomaran fotos o capturas y me lo mandaran, ¿va? ¿Se acuerdan? ¿Ya que no le han tomado fotos? ¿Franklin le ha tomado fotos? Yo sí las tengo. ¿Ah? Yo sí las tengo, le tomé captura a todos. ¿Franklin le tomó fotos a sus circuitos? No. Profe, yo le envié las fotos, pero solo de los circuitos de ayer. Ah, bueno. No, estuvo bueno. La idea es que me manden unos circuitos. ¿Ya? Ah, bueno. Entonces, sí, ya se los envié. Excelente. Igual los días. Tómenle captura a sus circuitos. Bueno, jóvenes, dejémoslo ahí. Creo que se lo puedo mostrar ya. Eh, si quieren, me lo muestran. Me lo muestran mañanita, ¿vieron? No problema. Ah, bueno, bro. Ok, ok. Que descansen, jóvenes. Pensando todavía tienen dos periodos más. Ja, ja, ja. Ya, profe, nos vemos mañana. A ver, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!